Hola, Lech. Buenas tardes. Se han concluido aquí del yacido. Aquí. Bueno, bienvenido. Otra tarde, hermano. Hoy es jueves 30 de abril. Y bueno, tenemos sesión de tarde porque tenemos con nosotros de nuevo a Jenny Paola Liz Gutiérrez, que sabéis que está haciendo con nosotros la tesis de la Universidad de Granada y además de la Universidad Nacional de Colombia. Nos va a hacer una introducción al Marching Line, que es una técnica que ahora se engloba bajo ese paraguas, ese paraguas que engloba casi de todo, que es la ciencia de los datos, y nos va a explicar algunas técnicas de Marching Line. Y nos va a explicar mediante el software de Oracle Data Mini. Ya sabéis que el Marching Line consiste en que nosotros vamos dando entrada a una serie de datos. El sistema, mediante un algoritmo, va aprendiendo y va procesando las diferentes salidas. Conforme va aprendiendo los datos que vamos introduciendo, va generando salida y va generando un conocimiento sobre un set de datos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar una vez con Marching Line en algún curso y la verdad que no soy experto. Tengo un curso aquí de ciencia de datos hace ya tiempo con el grupo de Paco Herrera, con Jorge Casillas y de alguna de estas técnicas. Pero la verdad que nunca la he podido utilizar en investigación y la verdad que tengo mucho interés en el curso de Jenny. Oye, Jenny, ¿estás por ahí? Sí, señor, aquí estoy. Oye, muchísimas gracias por participar de nuevo aquí en Yo Sigo Publicando. Y sin más, te voy a dar la palabra. Adelante. Vale, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Bueno, muy amables a todos ustedes que sé que en España se conectaron en la tarde. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y en un momento, cambio al diseño, a foco. Y bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy está estructurado en cuatro partes. La primera es hablar un poco sobre ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial. Después iremos a profundidad con respecto al Machine Learning. Vamos a hablar sobre el software que vamos a emplear. Y al final vamos a hacer la práctica. Entonces, lo primero que quisiera mostrarles son como diferentes gráficas con respecto a la relación que hay entre ciencia de datos, Big Data. Y para que vean también que no es que haya un consenso sobre en qué parte se inserta cada una de estas. Entonces, aquí lo que vemos en pantalla es la parte de ciencia de datos. Lo que nos dice básicamente es que podemos comprender y predecir a partir de los datos, pero que necesitamos algunas herramientas específicas que provienen del área de la computación, de la estadística. Obviamente, el conocimiento del tema para poder saber cuáles variables considerar, cuáles son las interpretaciones. Hay elementos de investigación tradicional y viene aquí el pedacito de aprendizaje automático, que es en el que vamos a trabajar hoy. Pero también nos habla de una zona muy peligrosa, donde se aplica la computación al conocimiento de un tema, pero digamos que no hay una interpretación o no hay una forma adecuada de poder hacer estos análisis, básicamente porque lo hacemos a la loca. Aquí estamos viendo como los tres tipos de datos que nosotros usamos generalmente en investigación y sobre todo en la parte de Data Science. Los primeros son los datos estructurados, los segundos los no estructurados y hay unos que es como un mix entre ambos, que son los semiestructurados. Los estructurados, como dice ahí, generalmente son los que usamos, que ya tienen unas características principales de almacenamiento, están organizados, se encuentran principalmente como números, cadenas de caracteres o fechas. Mientras que los no estructurados provienen generalmente de una base de datos, pero no tienen un orden específico. Y el mix de los dos, ejemplos de estos son los que se encuentran al final, como el lenguaje HTML, la información que se obtiene de las páginas web, es por ejemplo lo que estamos viendo también de redes sociales en una de las capacitaciones anteriores, por ejemplo con información de Twitter. Esta es otra gráfica en la cual nos presenta de una forma distinta cómo es que se entrelaza esta parte de minería de datos, de las bases de datos. Aquí lo interesante es que están los mismos elementos que vimos en la primera, solamente que no están superpuestos de la misma forma. Entonces vemos un círculo grande que es el Big Data, pero dentro de ese círculo grande hay que estar pedacitos de las bases de datos y la minería de datos. Generalmente la minería de datos corresponde al análisis de los datos no estructurados. Pero esta minería de datos se superpone con algo que es el Machine Learning, con la parte de inteligencia artificial que es más grande y que incluye el Machine Learning y la neurociencia computacional. Y hay algo específico que está arriba que es la estadística. En la presentación cada uno tiene como la fuente y el enlace para que puedan ir y profundizar la información que se encuentra o que explica mejor cada una de las gráficas. Esta es otra forma de presentación, digamos que un poco más cuadriculada en el sentido de que solamente estamos viendo dos elementos grandes, dos bolitas grandes que son el Data Science y la inteligencia artificial. Pero nuevamente lo que vemos es que es un diagrama de Venn en el que hay intersecciones, pero también hay elementos que no se sobrelapan completamente. Pero bueno, entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Definiciones hay muchas, pero les traje esta que es una de las que me parece que es más sencilla, que corresponde a la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de las máquinas, especialmente en sistemas informáticos. Pero estos procesos incluyen un elemento que es el aprendizaje que permite la adquisición de la información, pero el uso de reglas para poder organizarla. También viene el elemento del razonamiento que es precisamente eso, el uso de reglas para llegar a conclusiones. Y hay otro elemento que es la autocorrección, quiere decir que aprendo sobre mis errores. Y después, en el siguiente paso o en la siguiente oportunidad que tenga para hacer el análisis, ya mejore con respecto a la versión inicial. Preguntarnos si la inteligencia artificial es reciente. La verdad es que no. Y los que manejan estadísticas se van a dar cuenta que son muchas de las técnicas que ya venían usando, solamente que ahora se agrupan en un paraguas más grande. Aquí les traje como algunas cosas o algunos hitos, no son exhaustivos, pero digamos que la podemos rastrear hasta el año 1936 con Alan Turing, en uno de sus artículos que es el de números calculables. Pero también hay otro, un poquito más viejito, después del de 1936, que es como decía 1940, en el que proponía que era posible imitar el pensamiento humano mediante la computación. Después de esto, en 1943, unos autores ingleses relacionaron por primera vez los elementos de la fisiología humana básica con las neuronas y la teoría computacional que había propuesto Turing en la década del 30. Pero la primera vez que se utiliza el término de inteligencia artificial no es en la década del 80 ni del 90, es en 1956 en una conferencia. Y ella es la definición de la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo. Vamos a hacer un salto y vamos a llegar a 1997, donde IBM desarrolla algo que es el Deep Blue. Tal vez ustedes están muy jóvenes, pero en ese momento fue un hito porque venció al campeón de ajedrez. En 2010, Watson también fue creada por IBM y vamos a ver en un momento como toda la evolución que ha tenido este sistema. En 1914, perdón, en el 2014, un ordenador con el programa ruso, Eugene, logró superar el test de Turing. El test de Turing, recuerden que es aquel en el cual la persona, el ser humano tiene que identificar si está hablando con una máquina o con un ser humano. Este programa logró engañar a la persona que estaba escuchando. Y digamos que en el 2016, nuevamente vencieron a un campeón internacional, pero esta vez ya no de ajedrez, sino de Go. Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial. La verdad es que nosotros la tenemos en todo momento. En Facebook, por ejemplo, cuando hacen el reconocimiento facial, cuando nos llega información de las recomendaciones de publicidad, o cuando estamos escribiendo un correo en Google y nos hace sugerencias de cómo terminar de escribir la frase. No lo vamos a ver acá, pero cuando tengan la presentación y la quieran revisar, en cada una de estas hay un enlace que les dirige sea un video o un documento adicional. Pero aquí, con Google ahí, lo que estábamos viendo es cómo pasó también el test de Turing, una llamada que se hizo a una peluquería para poder obtener una cita. Entonces lo estaba haciendo una máquina y la persona que estaba al teléfono del otro lado no reconoció que realmente no era una persona. Esta es la imagen de un Rembrandt que fue pintado a partir de inteligencia artificial, reconociendo los patrones que este pintor había utilizado. Y esta es la nueva pintura que salió después de haber hecho todo el análisis de las pinceladas de Rembrandt. También tenemos que hay una pintura creada no por reconocimiento de patrones, sino que fue su propia iniciativa, que fue vendida por 432.500 dólares. Yo no sé si también vieron el caso de un caso en el cual había una pintura que estaba detrás de otra. Entonces, a través también de inteligencia artificial y siguiendo los patrones, como en el caso de Rembrandt, pudieron descubrir cómo se veía la pintura originalmente. Y esta que me parece muy interesante, porque yo amo la música y amo también a Massive Attack. Entonces, yo no sabía, ellos están utilizando también inteligencia artificial para hacer y almacenar su música. Cuando lo puedan oír, ahí está la canción. O bueno, algunas de sus canciones para que puedan escuchar cómo funciona. Pero bueno, entonces, ¿qué es Machine Learning? Entonces voy a pasar un segundito acá. Entonces, el aprendizaje de máquina intenta crear modelos que nos permitan resolver problemas específicos. ¿A partir de qué? De entrenar un modelo que se nutre de una gran cantidad de datos. Y estos datos le permiten aprender, analizar y hacer predicciones. Dependiendo de lo que nosotros le hayamos puesto como tarea. Mira, el Machine Learning incluye dos elementos. La parte descriptiva y la parte predictiva. En la parte descriptiva lo que vamos a intentar es hallar patrones de esos datos que están siendo interpretados. Y en la parte predictiva es utilizar esas variables para ver cómo se comportarán esos mismos datos. O una situación similar a partir de algo que nosotros ya conocemos y por medio de algunos algoritmos. Este es un flujograma del aprendizaje automático que nos dice básicamente que ese aprendizaje de máquina se divide en dos grandes ramas. Algo que se llama el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. ¿Qué es el aprendizaje supervisado en términos simples? Yo tengo un conjunto de datos. Voy a usarlos como una forma de entrenamiento. Y después voy a hacer predicciones, sea sobre esta misma base de datos o sobre una base de datos adicional, pero que tenga las mismas variables. Mientras que el aprendizaje no supervisado está más asociado a la parte de minería de datos en el cual yo tengo unos datos, no le estoy diciendo que aprenda, simplemente le estoy diciendo clasifique y muéstrame qué información puedo extraer de ahí. Aquí al ladito de cada uno nos dice cuáles son los algoritmos que yo puedo utilizar en cada uno de los casos. Y aquí me dice como una ruta. Digamos que es algo muy interesante si digamos es la primera vez que nos enfrentamos a una base de datos. Aquí tenemos alguna explicación, no de todos los algoritmos que existen porque la verdad son muy numerosos, pero aquí les traje los más habituales. Entonces está el AdaBost, el Random Forest, el KNN, las redes neuronales, el Valle Sin Genio y el más conocido por todos que es el de Árbol de Decisión. Bueno, en este caso la idea es que no todos los algoritmos funcionan para todos los tipos de datos, porque hay unos datos que sí son, digamos, numéricos y otros que son variables nominales. Pero dependiendo de la clasificación, o sea, de cada uno de ellos podemos intentar utilizarlo. ¿Por qué les decía también que los estadísticos pues iban a decir que esto es lo mismo que han venido trabajando solamente que con un paraguas diferente? Porque hay, por ejemplo, técnicas de regresión, incluida la logística, que realmente ya sabemos que son bien habituales. Los árboles de decisión no es algo que sea novedoso, pero bueno, entonces vamos a ver cómo es que se adaptan a este nuevo escenario. Aquí me parece importante mostrar este porque no solamente es para datos cuantitativos, entonces el Machine Learning en este momento nos sirve también para procesamiento del lenguaje natural, nos sirve para identificar, por ejemplo, emociones, entonces digamos que es una herramienta que es bastante útil, tanto para análisis cualitativos como para análisis cuantitativos. Bueno, aquí hay otro elemento y es que la pregunta más importante es con cuál de estos lenguajes me voy, si con R o con Python. Ambos son igual de potentes en este momento y son los que están en la vanguardia en cuanto a la elaboración de este tipo de análisis. No quiere decir que sean los únicos, hay un montón de plataformas, incluso la de Microsoft, que funcionan muy bien. Pero digamos que en cuanto al análisis y a la potencia y a la renovación de los paquetes, estos son los que siempre se encuentran en disputa. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que generalmente uno tendría que saber programar para poder utilizarlos, pero precisamente la ventaja que tiene el software que vamos a ver hoy es que no necesita saber programar. Cuando yo lo encontré es porque estaba haciendo mi tesis de doctorado y necesitaba aprender, pero la curva de aprendizaje para poder programar era un poco alta. Y encontré este que realmente me pareció curiosa la descripción y decía, si quieres hacer inteligencia artificial pero desconoces y eres un poco perezoso, este es el software para ti. Entonces empecé a usarlo y realmente es un software bastante potente. Entonces, esta es la imagen del Orange. En sus, cuando estaban en el sitio de Yozico Publicano, entonces estaba la forma para descargarlo y también había un video. Entonces vamos a ver varias cosas. Primero, ellos tienen un sitio en YouTube con videos de 3 a 4 minutos donde está toda la información para que uno pueda aprender a utilizarlo. Entonces son tutoriales súper chéveres. No son, todos están en inglés, pero realmente son muy fáciles de seguir en caso de que... Y en la presentación, si le dan clic aquí, pues los redirecciona rápidamente al Orange en YouTube. Y mostrarles que ellos siempre están en constante inclusión de material. Este lo pusieron hace como dos días, que es la exploración de los datos del COVID-19 usando Orange. Bueno, entonces ahora vamos a practicar. Voy a... Yo ya había abierto mi Orange. Porque a veces demora un poquito para poder... Abrir. Abrir. Entonces, esta es la forma en la que vemos la pantalla apenas ingresa. Ah, bueno. Voy a hacer una cosa. Voy a ir un momentico a la página de Orange. Para explicarles dónde está toda la información. Entonces, aquí, bueno. Básicamente acá pueden encontrar la descarga. Pero en la parte de documentos encontramos los tutoriales de YouTube. La forma en la que... Sí, definitivamente igual queremos programar. Esta es la forma en la que lo podemos hacer. Y hay un catálogo de cada uno de los elementos visuales que vamos a manejar. Si yo le doy clic en alguno... Entonces, digamos que el primero que es data, le voy a dar en file. Él me muestra cuáles son los elementos que tengo que tener en cuenta. Y pantallazos paso a paso de cómo debo manejar esa... Pues la interfaz gráfica y este pedacito. Y me da un ejemplo. De forma que yo no tengo problema en que no conozca. Puedo seguir el software. Aquí, entonces, vamos a ver básicamente cuáles son todas las pestañas que están disponibles. La primera es la de datos. La segunda es la forma de visualización. La tercera, todos los modelos que realmente están asociados con qué. Con aprendizaje supervisado y todos los algoritmos. La forma de evaluación. Las formas de aprendizaje no supervisado. Y tiene algo que son los complementos. Entonces, para el área, por ejemplo, de ciencias agrarias, está este que es espectroscopía. Tiene este que es el de minería de texto. Ese nos sirve a todos. Incluye, por ejemplo, información... O importar información de Twitter, de New York Times, de Guardian. Tenemos otro que es para bioinformática, incluido secuenciación de genes. Proyección, análisis de clúster. Otro que es para análisis celular. Otro que es para el procesamiento de imágenes. Otro que es el de redes. Otro para el componente de geografía. Otro para el de educación. El de series de tiempo. Y el de asociación. Entonces, si se dan cuenta, las aplicaciones son innumerables. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en el que yo instalo el software, él viene por defecto con cuatro o cinco módulos. El de data, el de visualización, el de los modelos, el de aprendizaje... El supervisado, perdón, el de evaluación y el de no supervisado. Para yo adicionar todos los complementos que ustedes ven que yo tengo acá, que efectivamente estaban en la página web del software. Simplemente voy a opciones y en opciones le voy a dar esta pestañita, le voy a dar clic en adicionar. Bueno, aquí es porque ya tengo todas instaladas, pero cuando ustedes le dan clic ahí, les aparece cada una de las opciones para poder hacer la instalación. Simplemente seleccionar la que sea de su interés y ya. Y lo dejan ahí cargando un poquito porque se demora una gotica. Por el momento no lo vayan a hacer porque si no, no podemos hacer el ejercicio de forma conjunta. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, cuando estaba la pantalla acá, le dije que vamos a abrir un nuevo proyecto. Entonces le voy a decir File, New. Y hay varias opciones. Con ese File, New me abre una nueva ventana. En este caso la voy a cerrar para que no me guarde, para que no me estorbe. Y voy a empezar con la información de los datos. Este es un software simplemente para arrastrar. Entonces aquí está el file, voy a coger el mouse y sin soltarlo voy a arrastrarlo hasta mi pantalla. Y en ese momento ya le puedo dar doble clic y él me pregunta cuál es la base de datos que vamos a utilizar. Como les decía, hay algunas bases que ya estaban incluidas aquí. Que esta por ejemplo es del Titanic, otra es de la básica de la selección de las flores por el tamaño de los pétalos, que es la iris, una de viviendas, en fin. Para hoy vamos a usar esta que es la del Titanic. Aquí puedo seleccionar en caso de que yo tuviera una nueva base para poderla importar, pero eso lo vamos a ver en un momentico. También puedo usar una base de datos que esté en una URL disponible, como estos repositorios de datos. Entonces ahí también me podría traer. Esta base del Titanic lo que me muestra es para 2.201 personas que estaban ahí, cuántas sobrevivieron y cuántas murieron. A partir de cuatro datos, perdón, cuatro variables. La categoría, o sea, o la clase si estaba en primera, segunda, tercera clase o si hacía parte de la tripulación. La edad como una variable categórica donde eran adultos y niños. El sexo si eran hombres o mujeres. Y nuestra variable dependiente que es si sobrevivió o no sobrevivió. Este, por defecto, ya me clasificó bien las variables y me está diciendo que todas son categóricas. Pero en el caso de que hubiera un error, yo simplemente le doy doble clic. Se habilita esta pestañita, esta flechita, y entonces yo le puedo decir que es una variable de texto, o es una variable categórica, o si también es un número, pues nos va a dar la opción de que sea una variable numérica. En este caso, pues está bien, la voy a dejar así. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que definir acá en el rol cuál es mi variable dependiente y cuáles son mis variables independientes. Por defecto, y esta base ya lo tiene acá, mi variable dependiente es predecir la posibilidad de sobrevivencia o no, dependiendo de estas tres características. Por eso está aquí con target. Si yo le doy clic aquí, me da otras cuatro opciones. Me dice que no, que esta variable simplemente es una característica, o en otras palabras es una variable independiente. que simplemente es una variable de información, este que es meta, o skip, que le digo por favor no me la tenga en cuenta. Pero en este caso nosotros sabemos que vamos a predecir target, sobrevivencia o no, y le vamos a dar aplicar. Después de que yo le doy aplicar, voy a cerrar esto, y quiero ir a ver cómo están estructurados mis datos. Entonces nuevamente voy a coger este que es mi data table, lo voy a arrastrar tal cual arrastré la viñeta de file, y esta vez necesito decirle que por favor me conecte este file, o sea mis datos, con la visualización de los datos. Entonces simplemente voy a regresarme, me paro acá donde están las líneas punteadas, cojo el mouse, lo tengo presionado hasta que llegue a table, y ahí lo suelto. Y esa línea, entonces me permite establecer que, cómo se muestran los datos. Entonces como habíamos dicho son 2.201 personas, en la variable independiente aparecen estatus, edad y sexo, y mi variable dependiente que es esta de sobrevivencia siempre va a estar señalada en gris. Voy a irme un momentico al chat, a ver si hay alguna pregunta, o si todo está funcionando bien. Díganme si tienen alguna pregunta hasta ahora. No, parece que no. Bueno, entonces voy a ir a... Si ya tengo los datos, hay una primera cosa que yo podría hacer, y es que intentemos visualizar cómo se están moviendo. Y aquí hay diferentes opciones de visualización. No las vamos a ver todas ahorita porque no tendríamos suficiente tiempo, pero vamos a ver esta, por ejemplo, de scatterplot. Dame un segundo para que... Entonces nuevamente cojo el file, lo arrastro. Y en este caso, el mismo me está diciendo, ojo, cuidado, usted está intentando visualizar una información que no se puede. ¿Cómo lo sé? Por este triangulito que aparece aquí arriba. Entonces, lo que hago es decirle, suprimelo. Quiero ver otra cosa. Voy a ver este de distribución, por ejemplo. Vamos a ver, sí. En este caso me corrió perfecto, no tiene el triangulito arriba. Y me muestra la información en un histograma tradicional. Pero acá me dice, bueno, cuáles son las variables que usted quiere ver. Si sobrevivió o no. El estatus de la, o sea, si era de primera, segunda, tercera clase. Aquí me permite ver la edad, el sexo. Pero acá me está diciendo que yo como quiero hacer esa ponderación de las columnas. Por defecto, él me lo está diciendo como porcentaje de sobrevivencia. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero almacenar esta información? Me voy a ir aquí abajo. Y hay dos maneras. Le puedo dar, por favor, guárdeme la imagen. Voy a ir al escritorio y la voy a almacenar. Entonces, le voy a decir aquí, G1, por defecto. Ya vamos a ir a abrirla. Y también tenemos este que es, guárdemelo en un reporte. Cuando yo le doy ese, entonces él me está diciendo, listo. Voy a guardárselo en este reporte. Y le puedo decir, guardar. En este caso le voy a decir, lo voy a guardar acá en descargas. Y me dice que sí en HTML. Le voy a decir que sí. De todas formas, yo le puedo dar print. Para que me lo guarde como PDF o como corresponde. Voy a cerrarlo acá. Y voy a ir a ver cómo nos quedó guardada la gráfica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me quedó, voy a abrirla en otro que me pese menos y sea más rápido. Perfecto, por ejemplo. Es una imagen con muy buena calidad, que no tiene ningún inconveniente para poder ser usada en un documento. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros es centrarnos en la parte del aprendizaje supervisado. Entonces, voy a borrar este pedacito que es el de distribución. Y voy a pasar a la siguiente viñeta, que es el de modelo. En el de modelo vamos a ir viendo cada una de las opciones y vamos a ver si nos corre o no nos corre. Entonces, el primero es acá, constante. Yo lo que le estoy diciendo cuando uno este es, ay, hágame un favor, analíceme los datos. Pero yo todavía no le he dicho valóreme los datos o dígame qué tan bien se ajustan al análisis que yo necesito, que es saber cuál era la probabilidad de que una mujer sobreviviera más en el Titanic frente a la del hombre, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este pedacito ya tengo mi primera parte, que es aplíqueme el algoritmo. Ahora necesito decirle evalúeme qué tan bueno es el comportamiento de ese algoritmo. Entonces, voy a ir a la otra pestaña que se llama evaluar. En este caso, el test le dice, Coja el análisis del algoritmo, úselo, indíqueme cómo está funcionando, pero también compruébemelo con los datos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay que pegar el archivo con los datos originales acá en test y también necesito pegar el resultado del análisis del algoritmo. ¿Qué viene por defecto detrás del algoritmo? Le voy a dar doble clic. Entonces, aquí, digamos que no hay gran información. Vamos a verlo, por ejemplo, ahora con redes neuronales y se van a dar cuenta de la diferencia. En este caso, voy a abrir este. Y entonces, él me dice y me da la siguiente información. Que con este modelo, yo tengo una precisión de 0% y que tengo un recálculo del 0%. Ahí me está diciendo que este algoritmo no es el adecuado para el análisis de mis datos. ¿Por qué? Porque yo necesito tener una precisión y un recálculo que sea superior al menos para poder considerarlo a el 50%, que sería equivalente a que yo lanzara una moneda. Entonces, necesito que sea más inteligente, por decirlo así, que el azar. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar este. Y voy a elegir otro. Voy a mirar, por ejemplo, cómo funciona este KN2. Hago lo mismo. Y en este caso, él lo que me dice es, vea, la primera vez que yo hice el cálculo, sí, tuve una precisión de más del 90%. Pero cuando yo vuelvo a recalcular, me está diciendo que solamente es capaz de predecir un 38%. Eso es malo. Pero entonces, vamos a ver qué es lo que me está diciendo acá de la forma de testear. Primero, como yo elegí para predecir mi variable dependiente, la sobrevivencia o no, esas son las dos opciones que tengo aquí. Si sobrevivió o no. Entonces, voy a ponerle que no. Que voy a primero a intentar predecir aquellas personas que se murieron. Para predecir las personas que se murieron, realmente él es capaz de decirme con un 76.9% de certeza quién murió y quién no. O sea, quién murió. Y cuando lo vuelve a recalcular es del 98.3%, lo cual es muy bueno. Pero eso también depende de la forma de muestreo que yo esté utilizando. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando estamos hablando de aprendizaje supervisado, necesitamos tener una fuente de entrenamiento de los datos y otra que me permita hacer la predicción. Estas son las diferentes formas en las cuales yo puedo hacer eso. Aquí me dice que haga validación cruzada, que me dice también que puedo hacer un muestreo aleatorio y que puedo tener un tamaño de muestra de entrenamiento del 66 y una muestra de predicción del 33. Pero realmente el más potente y el que siempre se recomienda es este que se llama Live One Out. ¿Qué es lo que ocurre? Es un poco costoso en términos de la cantidad de memoria que utiliza y la cantidad de tiempo que requiere. En este caso solamente estamos revisando un algoritmo y miren todo lo que, o sea, apenas va en el 10%. ¿Pero qué hace ese Live One Out? Coge los 2.201 datos que tenemos y va a predecir uno. Entonces va a utilizar 2.200 datos para poder predecirlo. Después vuelve a meter ese que predijo en la bolsita, sigue con el siguiente y así sucesivamente. Quiere decir que esos 2.201 datos tienen un remuestreo de multiplicarlos por 2.200 veces. Esa es una de las ventajas que permite este tipo de análisis porque a pesar de que yo tenga pocos datos, con el remuestreo permite obtener, digamos que, conclusiones más sólidas dependiendo de lo que yo esté interesado en analizar. Bueno, aquí siguió calculando con el 38%. Debemos ir un momentico. Mientras termina, voy a ver si hay dudas en el chat. Ok. Entonces, vamos a ver si tienen algunas dudas. No abre la ventana de Orange, solo la de Python. No sé si que se descargó mal. Tal vez Dafne, porque la idea es que te apareciera este ícono en la pantalla y ahí ya le pudieras básicamente darle ingreso. El Anaconda también. Lo que pasa es que hay unas opciones, también depende de cuál sistema operativo tengas. Hay personas a las que les crea error cuando están instalando con el Anaconda. Hay otras a las que sí les corre sin ningún inconveniente. Generalmente con Mac funciona mejor, pero no sé. Como el archivo pesa mucho, a veces se bloquea así. Entonces, es importante que lo dejen y que lo instalen, por ejemplo, de un día para otro. listo. Bueno, volvamos entonces. Aquí sí que yo ya va en el 82%. Mientras tanto, voy a llamar acá otra forma o la fase siguiente después de yo testear, que también está asociado con la evaluación, que es la creación de la matriz de confusión. Entonces, cuando ya termine este test, entonces, no sé, no, me correo bien. Voy a darle a que por favor me diga cómo está la matriz de confusión. En este caso, solamente estamos evaluando un algoritmo, pero él me dice que me da tres opciones diferentes. Entonces, aquí me dice el porcentaje actual y el porcentaje predicho. ¿Qué quiere decir esto? En el no, son personas que realmente murieron y que el modelo predijo que no habían sobrevivido. Es decir, fue un elemento de predicción en el cual no hubo errores en el 98.7% de los casos. En el caso de que hubiera muerto realmente y el modelo hubiera predicho que había sobrevivido, era en 1.3% de los casos. ¿Vale? En este caso, ¿qué quiere decir? Que este algoritmo me predijo muy bien el número de personas que habían fallecido y que solamente erró en menos del 2% de los casos. Pero miremos qué pasó con el sí. Él predijo que habiendo sobrevivido debían haber muerto en el 62.0%, en el 62% de los casos. Lo cual es un error. Es decir, siempre que aparezcan estas líneas y estos colores rojos, quiere decir que hay un error en la forma de predicción. ¿Y cuánto pudo predecir de forma correcta? Es decir, que la persona haya sobrevivido y que el modelo haya sobrevivido. 38%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo podría usar este algoritmo para predecir las personas que sobrevivieron? No. Pero sí me sirve para predecir las personas que murieron. ¿Ok? Voy a hacerlo con otro algoritmo para que podamos ver la comparación. Voy a cambiar acá a una versión mucho más rápida de cálculo y voy a utilizar otro. Este que es el de los árboles de decisión. En este caso nuevamente cojo mis datos, voy al test y aquí me dice que no hay diferencias significativas en cuanto a la precisión al usar el árbol y al usar el CN 2 y voy nuevamente a mi matriz de confusión y esta vez en la parte izquierda ya me aparece tanto el CN 2 como el árbol entonces voy a bajar al árbol. Cuando bajo el árbol la verdad los resultados son los mismos no hay ninguna diferencia porque el algoritmo coincidió. No es que sea habitual que esto ocurra. Pero lo interesante del árbol es que yo tengo una forma de visualización. Si vamos aquí a la pestañita de visualize voy a ver este que dice 3 view y le voy a decir después de que usted me hizo el análisis muéstrame cómo quedaron los datos. En este caso ¿qué me está mostrando? Mi variable de decisión es que sí haya sobrevivido ¿verdad? Entonces ¿qué me está mostrando? que la variable sexo sí es un determinante de que la persona haya o no sobrevivido al Titanic. Si era mujer tenía un 73.2% de probabilidades de sobrevivir y si era un hombre solamente tenía la probabilidad de 21.2% de sobrevivir. Vamos a irnos por este pedacito de aquí. Entonces la siguiente pregunta es ¿siendo mujer y si pertenecía a tercera clase ¿cuál era la probabilidad de sobrevivencia? Solamente el 45%. Si estaba en segunda clase era del 87.7%. Si estaba en primera era del 97.2% y si era de la tripulación un 87%. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos viendo dos variables que sí podían determinar cuál era la probabilidad de que alguien que estuviera en el Titanic sobreviviera que fuera mujer y que básicamente estuviera en segunda primera clase o hiciera parte de la tripulación. Ahora bien si estaba en segunda clase ¿cuál era la probabilidad de que siendo una niña sobreviviera? El 100%. Y si fuera adulta solamente el 86%. En cambio si estábamos en tercera clase ya sabemos que la probabilidad de sobrevivencia era menor pero si era niña solamente sobrevivió en un 45.2% frente o contrastando con el hecho de que fuera niña de segunda clase y que fuera mujer. Vamos a cambiar aquí a target clave y le voy a decir que no. Entonces aquí lo que voy a predecir es la opción o realmente que me explicaría que la gente hubiera muerto en el Titanic. entonces que no hubiera sobrevivido un hombre tenía una probabilidad del 78.8%. ¿Quién se moría más? ¿Quién se murió más realmente? La tripulación siendo hombres un 77% los que estaban en primera clase un 65% los de segunda un 86% y los de tercera un 82%. Entonces realmente ser hombre de segunda y tener el tiquete de segunda clase o de tercera clase pues no no era favorable. Y miremos algo ¿Quiénes se morían más de segunda clase? Pues los adultos los niños sobrevivieron en todos los casos o sea en tercera segunda y primera los hombres que murieron mayormente eran adultos en tercera hubo un inconveniente porque también eran los niños los que se murieron. mientras que en segunda y primera los niños no fallecieron en tercera clase sí con un 72.9% ¿Ok? Voy a ver si todo esto bien en el chat Dice ¿Existen formas de hacer análisis y corrección de fissures centrada para un análisis supervisado? ¿A qué te refieres? ¿A que yo defina cuáles son las características? Sí Ya lo vamos a ver Ok El tuyo es de Windows 64 debe ser eso gracias Ok Evita No Me he perdido ¿Cómo has hecho que corriera el test? Ok Alba ya te lo repito El test corre solo cuando tú le dices la flecha que haga el test Ok Pero igual ya te lo voy a poner Se me fue la red Ok ¿Cómo se introducen los datos? Ok Ya lo vamos a ver también Lo voy a repetir acá Voy a borrar esto un momentico Entonces Después de que nosotros tenemos el algoritmo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Evaluar Y la evaluación corresponde a dos cosas A este que es el test y a este que es la matriz de confusión Para poder hacer el test ¿Qué es lo que necesito? Unir mis datos iniciales al test porque es lo que vamos a corroborar con cada uno de los algoritmos En este caso efectivamente el test corre solo Pero lo que tú le tienes que indicar aquí es primero sobre cuál de las variables vas a predecir Ya sabemos que estamos diciéndole que es sobre sobrevivencia o no del Titanic pero queremos especificar si es sobre los que no sobrevivieron o los que sí sobrevivieron Y segundo le tienes que indicar cuál es la forma de muestreo que tú deseas En este caso la recomendación que yo les hacía es este de leave one out Pero como se demora un poco entonces lo estamos haciendo con otra que es esta de validación cruzada También tienes esta que te permite decir que una parte sea de predicción y otra parte para la perdón de una parte que sea para entrenamiento y la otra para predicción Y después de que tú ya tienes esto simplemente vamos a identificar cuáles son los que tienen los mejores comportamientos y aquí ya nos sale la matriz de confusión Ok Ahora su pregunta es muy válida ¿Cómo es que funciona subir los datos? Entonces voy a darle aquí otro que sea new básicamente para que no nos cree inconveniente voy a ir a data y acá está file Ok Los que usamos son los que están aquí por defecto en file y están cargados pero si ustedes tienen sus propios datos simplemente vamos a ir aquí a esta pestañita yo tenía unos preparados que se llaman ejemplo orange y lo sube él lee ¿Qué? XLS CBS o sea separar archivos separados por comas en este caso lo tengo en XLS pero la diferencia con este es que con respecto al que estamos viendo del Titanic es que este es numérico no es no es categórico como el que hemos venido trabajando entonces aquí ¿Qué me ocurre? Mi base de datos es básicamente información de un código de identificación y el nombre de un departamento y unos datos numéricos voy a mostrárselos un momentico aquí entonces dice ID el código el nombre del departamento y unos datos que están sin puntos ni comas para que el software no tenga ningún problema pero me los organizó diferente ¿Por qué? Identificó que el nombre efectivamente era un texto pero el ID no es un componente numérico para mis datos no sirve para mi análisis entonces lo que yo le podría hacer es darle simplemente es saltar aquí me dice que todas estas son variables características es cierto es decir variables explicativas pero me pregunta ¿Cuál es la variable que usted quiere predecir? en este caso voy a decir que quiero predecir esta primera que son marcas y le voy a dar a play en este caso ya me ha cambiado la información y me ha puesto en primer lugar la MP que es la que yo quiero predecir como se nos está acabando el tiempo les voy a mostrar un modelo con otros algoritmos pero se van a dar cuenta de que los resultados son distintos porque son variables categóricas las que veníamos trabajando en el Titanic y estas son variables numéricas si se dan cuenta aquí ya no me sale la parte de la precisión solamente me habla del error medio que corresponde básicamente al video que ustedes vieron en el cual estaba diciendo que tenía que para poder comparar mis algoritmos elegir el que tuviera el menor error ok porque les muestro estos dos porque la interpretación es diferente dependiendo de el tipo de datos que esté utilizando voy a mostrarles aquí que pasa con mi matriz de confusión que no la puedo calcular si ven me apareció una X es decir mi matriz de confusión solamente es válida para datos categóricos aquí lo que necesitaría es otra forma como una curva rock por ejemplo si estuviera vamos a ver si esta nos corre tampoco si yo le pongo regresión logística si me corre en un segundo no no me corrió porque no está con 0 1 pero bueno entonces voy a borrar esta rápidamente ¿qué es lo que faltaría para que ustedes pues lo cacharreen y lo revisen? esta parte de los algoritmos no supervisados ¿qué hace? él hace análisis de componentes principales hace análisis de clúster hace análisis factorial y digamos que como es más fácil que ustedes revisen esta información entonces voy a darle por ejemplo acá en el test y si ustedes se dan cuenta hay una un interrogante ese interrogante inmediatamente me lleva a algo que es la ayuda en esa ayuda que me muestra la misma información que está en la página web donde me dice paso a paso cuáles son las cosas que yo debería incluir para el análisis cuáles son los criterios que debería poner en cada una de estas condiciones o parámetros y lo más bonito es que al final nos trae un ejemplo de forma que ustedes replicando el ejemplo entienden rápidamente y les funciona muy bien para cada uno de los casos que pues que hoy no alcanzamos a ver vale voy a regresarme aquí ¿cómo podemos conseguir las si necesito utilizar el modelo sobre nuevos datos ¿cómo introduzco? listo ya eso ya lo respondimos guarda el modelo y luego cambia los datos en file no no es tanto así sino como el carga que hicimos ahorita ¿cómo podemos conseguir las diapositivas desde el principio? ya las envié al grupo de Telegram Alba pero si no las si no accediste si no estás en el grupo entonces se las mandó a Dani y las ponen en la página web profe ¿cómo sabe cuál es la correcta? por ejemplo cuando prueba muchas y empieza a ver que ninguna le corre como aprende ok listo esa es una muy buena duda entonces ¿qué es lo que pasa? depende del análisis que yo esté realizando cuando estamos viendo las diapositivas aquí había unos algoritmos que me decían por defecto cuáles podía utilizar y cuáles no entonces si estoy hablando de aprendizaje supervisado continuo es decir con variables numéricas yo podría usar bosques aleatorios árboles de decisión las regresiones lineal o logística pero si estoy hablando de aprendizaje no supervisado perdón aprendizaje supervisado de variables categóricas tendría que usar el KNN el valles ingenuo el CVM y los árboles es decir ya hay una secuenciación de los algoritmos que podría utilizar y no utilizar lo que estaba viendo aquí era mostrándoles aquellas situaciones en las cuales funcionaba mal cómo era que yo las podía identificar ahora bien yo quisiera utilizar algo de redes neuronales porque mi análisis me implica eso voy a hacerlo acá con el que teníamos del de el Titanic entonces lo que hice fue correr acá redes neuronales ahí se va a demorar un poquito pero lo que quiero es que vean que aquí hay unos parámetros que uno tiene que conocer es decir uno tiene que haber revisado la literatura académica estadística matemática para entender por ejemplo por qué uso esta de logística o la tangente o esta de relu y también aquí le puedo alterar el número de iteraciones pero hay que justificar por qué no uso doscientas sino dos mil o dos millones o acá en el parámetro alfa tengo que saber por qué para mí es importante que sea 0,0001 y no 0,010 ¿vale? voy a mostrarles acá esta en este caso la red neuronal funciona igual que las otras es decir no hay diferencia pero miremos no va a cambiar no va a cambiar tanto pero le voy a decir que yo no quiero doscientas iteraciones sino que quiero dos mil o veinte mil en este caso mi red neuronal no presentó ninguna mejora con respecto al modelo inicial ¿qué es lo que entonces yo diría? yo prefiero un modelo parsimonioso ¿qué quiere decir esto? que entre más sencillo sea muchísimo mejor para yo poder interpretar y utilizarlo es decir ¿para qué voy a decir que necesito doscientas veinte mil repeticiones y con las doscientas iniciales funcionaba bien? vamos a ponerlo solamente con veinte repeticiones a ver qué pasa y cómo se afecta en este caso con veinte repeticiones si hay un deterioro en las condiciones entonces acuérdense que antes estábamos en 0.769 y ahora estamos en 0.771 quiere decir que para mí utilizar menor número de repeticiones representa una pérdida de poder de predicción de ese algoritmo y en ese caso sí tendría que volver a mis doscientas originales ¿ok? y miremos por ejemplo la matriz de confusión mi red neuronal en este caso no cabe hay otras opciones de ver la matriz de confusión y estas se ven acá en esta pestañita entonces aquí dice por ejemplo proporción de los predichos y me dice número de o sea este es el valor en valores absolutos entonces volviendo aquí al habíamos visto que en el 98.3 de los casos predecía correctamente el deceso eso corresponde en valores absolutos a cuánto a 1465 y el 1.3 que era el error era de 25 personas en este caso no es grave porque estas personas ya fallecieron es decir nosotros no estamos tomando ninguna decisión de política pública a partir de estos datos es simplemente un ejercicio académico pero ¿qué pasaría si se empleara la inteligencia artificial por ejemplo para predecir quienes deberían asistir o no a la universidad o obtener una beca y estuviéramos diciendo en este caso voy a ponerlo este valor en rojo que realmente mi modelo funciona en 62% de los casos y el otro 38% no quiere decir que yo estaría tomando malas decisiones para 38 personas de cada 100 ok listo voy a volver al chat para ver si hay más dudas ok esas repeticiones que tienen con los mismos datos depende cuando estamos hablando de repeticiones en muestreo quiere decir que estás logrando que tus datos puedan ser utilizados varias veces para hacer una predicción de una sola variable que es por ejemplo el leave one out eso funciona bien cuando tienes pocos casos porque imagínate que tienes una muestra de 68 con esos 68 tú puedes hacer el remuestreo y estarías diciendo que eres capaz de utilizar 67 veces adicionales esos datos que tienes ahí y hacer el análisis de predicción en el caso de las redes neuronales son capas por ejemplo entonces tú estás diciendo yo no necesito que solamente haya una capa que me haga el análisis y la conexión sino que haya dos o tres cuando estamos hablando de las capas hay que tener en cuenta eso de autocorrección que habíamos visto al principio porque la capa me está diciendo la primera vez que yo corro entiendo esto pero sé que tengo unos errores la segunda capa ya corrige los errores de la primera pero puede que haya otros errores y así sucesivamente es decir en redes neuronales entre más capitas digamos que estás fortaleciendo el algoritmo ok dice Manuela una vez elegido el modelo ¿qué mejor capacidad predictiva tiene? ¿cómo aplico el modelo para predecir nuevos datos? muy bien Manuela entonces ¿qué es lo que pasa? el que mejor capacidad predictiva tenga en este caso que son variables numéricas va a corresponder al que mayor precisión tenga pero que también tenga el mayor recal en este caso básicamente todos funcionan igual es decir no importaría cuál eligieras ¿cuál es el criterio mínimo? los modelos realmente al igual que cuando hacemos componentes principales deberían explicar al menos el 80% en este caso como es un ejercicio académico pues estamos diciendo que con el 0.76 es suficiente pero no en un modelo adecuado como te decía hace un momento debe ser superior al 80% pero ¿cuál modelo descartas de plano? aquellos que tengan menos de 50% por lo que les decía es igual a que si tú lanzaras una moneda entonces te daba lo mismo lanzar la moneda y decir si cara o sello para poder predecir que utilizar un algoritmo de estos en caso de que fuera inferior al 50% ¿cómo haces para predecir nuevos datos? entonces aquí lo que hemos hecho hasta el momento es con una misma base de datos estamos utilizando esa misma base de datos para el ejercicio de entrenamiento y predicción pero si yo quisiera otros tengo que adicionar otra aquí no la tengo lista pero lo que tendríamos es que poner otro file acá ¿sí? que incluya los nuevos datos vamos a pegar ahí espérate un segundo porque no me vi aquí perdóname con este que dice predicción ¿vale? este de predicción le vamos a pegar todos los algoritmos que nosotros hicimos y vamos a volver a hacer un test y score en este caso pues no nos va a funcionar básicamente porque no le hemos subido la otra base de datos ¿sí? pero así se vería que es básicamente lo que estaba en el modelo en el video que les pasé porque al final él lo que hacía era predecir cuál era la posibilidad de que ganara o perdiera frente al contrincante latinoamericano y chino ok son iteraciones para entrenar el algoritmo ¿qué significa exactamente entrenar el algoritmo? ¿qué sentido operativo tiene? ok igual que como tú aprendes ¿por qué todos sabemos que el color verde es verde? porque cuando éramos niños alguien nos dijo que había una asociación entre un objeto que tenía esa condición y que nosotros lo vamos a llamar verde ese entrenamiento es lo mismo que estamos haciéndole a los datos es decir estamos diciéndole identifique las situaciones en las cuales yo le voy a decir cómo se comportó y después usted me va a intentar explicar en otro caso cómo usted interpretaría esos nuevos datos lo voy a poner con otra otra opción cuando nosotros estamos en el google y nos dice por favor confirma que no eres un robot y nos dice selecciona por favor los tres semáforos el hecho de que nosotros seamos capaces de identificar las imágenes de esos tres semáforos o las cuatro o las que sean es un ejercicio basado en entrenamiento y de predicción eso es lo que estamos haciendo realmente con el algoritmo estamos diciendo estas imágenes corresponden a tal cosa usted por favor dígame cómo funcionaría en estos nuevos datos cuando se combinan muchas variables que análisis recomiendas neuronal Diego depende porque mira realmente la más utilizada son los árboles de decisión pero también depende de la disciplina en marketing por ejemplo cuando tú estás haciendo el análisis de predicción de si una persona regresaría o no a comprarte funciona muy bien porque vas a identificar cuál es el porcentaje exacto que él o bueno o el grupo de personas le está dando a la atención o le está dando al producto y tú puedes manejar o mejorar esas variables específicamente es decir si alguien te dice sí a mí el producto me pareció muy bueno pero la atención que hubo en la en la tienda cuando fui fue muy mala entonces no tú qué vas a hacer pues vas a mejorar en la atención de las personas que están en la tienda haciendo la venta del producto pero digamos que si no fueran aplicaciones específicas sino análisis cuantitativos lo que yo recomiendo es usar todos los algoritmos posibles e identificar cuál funciona mejor ok podría explicar las diferencias de los carnes de algoritmos supervisados como CBM ok eso es un poquito más largo el CBM como dice aquí es otro modelo vamos a correrlo aquí creo que entonces bueno es más largo ¿por qué? porque tú tienes aquí dos en uno tienes el CBM perdón no escuché ¿me quieres repetir? ok creo que entonces aquí con el CBM les estaba mostrando que existen dos tipos de CBM ¿este? que mala gente tuvo es que y este que es el esperen a ver si puedo silenciar acá un momento ok entonces aquí tenemos estos dos tipos lo primero es que tenemos que elegir cuál de los dos y aquí hay elementos como efectivamente el costo el epsilon la literatura es la que te va a decir cuál de los dos vas a usar pero también te está diciendo cuáles son los mejores tipos de aproximación porque el kernel realmente al menos en geografía lo que te dice es cuáles son los vecinos más cercanos y a partir del comportamiento de mis vecinos más cercanos haces la predicción el kernel puede ser lineal puede ser polinómico para identificar realmente si mis vecinos son simplemente con una distancia lineal o una distancia polinómica ok pero si quieres digamos que como esto no o sea es un poco más largo si quieres me escribes y yo con mucho gusto te comparto un artículo donde te explica bien cómo funciona cada uno de estos ok jose bueno antes de irnos entonces simplemente quiero mostrarles como todas las otras no lo vamos a hacer pero sí para que vean en la parte de análisis de datos entonces aquí también funciona la parte de importación y les hace las mismas predicciones series de tiempo lo utilizan sobre todo para análisis financiero este de text y el de text meaning es para toda la parte de análisis del discurso y el análisis de sentimientos este creo que no nos compete pues porque no son no es para ciencias sociales ni económicas este de redes funciona muy bien importando archivos de Payek o incluso los de voz viewer que también vimos acá este para representación geográfica es muy bueno tiene representación de mapa de clorocletas y también para representación de datos georreferenciados para aquellos que están haciendo los trabajos en educación también funciona muy bien toda esta este app y digamos que estos pues ya son bioinformática este no lo he explorado tanto la verdad no conozco cómo funciona o cuáles como que son sus ventajas pero lo interesante aquí es que tienen una herramienta muy sencilla pero muy poder en el uso pero muy poderosa para la interpretación y para los cálculos en vez de programar en Python que les podría tener o llevar una gran cantidad de tiempo es es mucho más fácil por acá voy a dejar de compartir pantalla voy a poner la cámara y no sé si alguien tenga alguna otra duda una última pregunta por favor Jenny es posible analizar los datos online es decir que tengas resultados en tiempo real si los estela pero depende ¿por qué? cuando estábamos hablando del file tú podías subir la información de una URL entonces si esos datos están ahí actualizándose de forma continua sí los puedes hacer ahí si tú quieres información de Twitter y de todo de Guardian de New York Times para el análisis del discurso también se puede hacer en tiempo real pero no sé específicamente de qué datos me estarías hablando te recomiendo si te interesa esto que mires los videos del COVID que hicieron ellos son dos muy chiquitos cada uno son de 6 minutos pero te muestra cómo ellos están haciendo el análisis de los datos georreferenciados del COVID y a partir de pues de información en diaria para pues poder hacer la representación visual listo alguna otra duda chicos les voy a dejar nuevamente mi correo por si acaso y me escriben si en algún momento quieren profundizar o quieren que miremos los datos suyos específicos me alegra que hayas la verdad que yo no tenía ni idea de la existencia de esta herramienta y la verdad que son de las herramientas que a mí me gustan porque yo me siento muy torpe programando en Python me pasa una cosa que cuando me pongo a hacer cualquier cosa tardo más en aprender a hacer un gráfico que en hacer el paper todas estas herramientas que me quitan la curva de aprendizaje o la como yo la llamo la curva de frustración pues vienen estupendamente he visto que también actúa un poco como visualizador de datos que se pueden hacer gráficas de diferentes tipos que no son herramientas de ciencia de datos de inteligencia bueno pues la echaremos la echaremos un vistazo más más detenidamente así tenemos la oportunidad de escucharte en otras cosas vale muchas gracias cuídense mucho un abrazo muy fuerte muchísimas gracias Jenny muchísimas gracias de verdad hasta pronto hasta luego chau